hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de albion online chicos y chicas el día de hoy pues si esta es como la segunda parte de el vídeo en el cual en vayan en los eventos que tenemos el día de hoy grabamos un videíto de crafteo de bolsas que hoy tenemos precisamente un 20% en devolución sin embargo quiero aprovechar el 10% de devolución de materiales en crafteo de cambiaformas la verdad es que aquí me voy a pasar mucho de lanza si tengo que decirlo porque para empezar ni siquiera lo voy a craftear en caer león lo voy a craftear en ford sterling y también lo voy a craft este no voy a usar foco así tal cual no voy a usar foco para nada tal vez use lo poquito que tengo pero este yo sé aquí hay algo muy importante que si hay que tomar muy en cuenta si tienes botellas de foco si tienes el 30 los 30 mil de foco que usualmente puedes tener después de tres días y es que tienes premium te recomiendo que lo hagas no es forzosamente que o obligatorio que tú tengas que seguir estos pasos del foco yo estoy muy en contra de eso sin embargo en esta ocasión si me voy a pasar un poquito de lanza porque pues bueno ahí tengo acumulados todos los materiales ahí tengo acumuladas los los artefactos y demás este pero bueno déjenme les digo déjenme les dijo a bueno más bien debo escribir al señor tokio que les diga hola este para ver qué cositas dice o qué hace y ok di hola este pues así chicos la verdad es que si me pase voy a pasar un poquito de lanza vamos a ir a comprar una ensaladita y aquí todo lo que voy a craftear traigo 21.7 millones en inventario vamos a craftear cuatro bastones de alba y este un bastoncito de diablillo cuatro bastones de golem también cinco bastones de restos de hombre lobo vamos a craftear también tesoros de ave de alba 6 golems de 5 un rostro de hombre lobo de 5 10 para craftear este bastoncito de raíz y por último un resto de ave de alba y todo va a ser punto 3 un 4.35 punto 3 y 6.3 traemos nuestros diarios pertinentes para este crafte y tú vamos a pasar por unas ensaladitas y vamos a darle duro y tú pido vamos a poner aquí híjole es que no sé qué dice aquí deja que miren mi que mi última muerte a ver vamos a ver cómo falleció el señor tokyo estadísticas porque llora señor tokyo asesinatos no eso aquí él decidió a alguien y aquí y ese señor tokyo estaba haciendo transporte señoras y señores me lo desvivieron un millón de fama que tanto traía encima ese señor uff vean esto uff pero pues bueno qué triste no recojas la plata no lo iba a hacer ahorita nos vemos ok vámonos a craftear chicos y chicas vamos a pasar por nuestras ensaladitas rápidamente me dijo que me esperara a ver vamos a ver qué rayos va a decir el señor tokyo a ver vamos a ver qué nos tiene que decir el señor tokyo ok creo que el señor tokyo va a escribir una jota we a ver vamos a ver sí sí ok 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 qué tramas con permiso me dice Muy bien chicos, vámonos rápidamente Vamos a comprar unas ensaladitas La verdad es que para mí las ensaladitas son un tanto subjetivas Sin embargo sí creo que ayudan un poco Ya veremos al final cómo es que nos va con esto Vamos a poner aquí Ensaladita No, esa sí, claro que no, por supuesto que no Tal vez unas .1, ah mira están baratitas Vamos a comprar dos Y vamos a darle, vamos a darle chicos ¿Cómo estoy en la spec? ¿Por qué estoy haciendo esto? La verdad es que mira, pude haber esperado tener un evento del 20% de evolución de materiales Sin embargo Este... Siéndoles honesto yo considero que los cambiaformas Bueno no he intentado venderlos, estos cambiaformas los voy a vender a cualquier persona que me los pida O sea a final del día si los puedo vender en el mercado del Royal Los voy a vender en el mercado del Royal Si ustedes los quieren comprar, adelante Este es un lugar donde se pueden craftear Pero vamos a hacer, vamos a ver Si ustedes los quieren comprar pues también está ahí Me pueden dejar un mensajito Y pues ya vemos 3.19 Vamos a este de 3.19 A ver qué show La verdad es que cuando hay eventos del 10% de evolución de materiales casi nadie craftea Siempre están esperando el 20% Entonces pues bueno La verdad es que sinceramente ya quería sacar esto Y más aparte subir la spec para que ahorita vean como Como vamos en ese aspecto La verdad es que creo que vamos a desbloquear al menos el tier 7 Y ahí si voy a esperar para tener materiales bastante buenos Y craftear algo bueno Sobre todo A ver 3.19 ¿Qué sería aquí? ¿Se puede? Claro que se puede Entonces nos vamos a estacionar por aquí señoras y señores Chicos y chicas del Corito Y vamos a ver cómo estamos con el cambiaformas Aquí está, mira Cambiaformas Estamos en la especialización general en 46% de 100 Recordemos que la especialización general nos desbloquea los tiers A craftear Y en la especialización de por ejemplo Este artesano en especialista de bastones de merodeador Estamos al 1% En los de enraizados estamos al 4% En estos bastones van a ser los primeritos estamos al 0% En estos de luna sangrienta estamos al 7% En los de diablillo o criatura infernal estamos en un 3% En los de bastones terrúnicos estamos en un 9% Y por último en los de invocadores de luz estamos en un 10% Así que no creo que subamos mucho Sin embargo pues vamos a ver cómo nos va Vamos a comenzar con los de T4 Híjole creo que debí haberme traído Este Otros Ares de aquí 4 rápidamente Miren bueno no salió tan bueno eh Pero bueno vamos a ver 4 Ahora estos que también son 4 De acuerdo miren nivel 10 De acá es uno solamente De luna sangrienta son 5 No nos ha salido nada bueno eh De momento Ok Ahora bien todavía tenemos Vamos con los de T5 Estos que son 10 De una vez mira Dale A 50 miren vamos en la especialización general Estamos al 50 Esperemos tener suerte chicos Que aquí salga algo bueno por favor que de aquí salga algo bueno 22.5 millones No sé si le estamos ganando Eso no lo vi Uf vamos a ver ahora A ver sube por favor Sube 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 27 bastante bien Todavía tenemos ensalada Sí todavía tenemos ensalada Estos .3 ¿Cuántos son? 6 dale Vamos a ver vamos a ver Esperemos que Aparte esperemos que los materiales nos den eh Yo espero que así suceda Miren es un 21.8% Tampoco está mal eh Ahora por último Este creo que es uno no Sí rápidamente Perfecto ahora Ay todavía tenemos Corre 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 Estos cuántos son Es uno Pues dale Y por último el DT6 No puedo creer el de Craftear el DT6 ¿Por qué no? Si traigo mis tablitas Si traigo mis What? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no puedo craftear? Mira Ninguno sobresaliente Qué triste Pero por qué no puedo Si aquí me está solicitando Dos de estas que aquí están Ay pero es que son 12 Uy y en los otros ¿Cuántos eran? Eran 10 no También eran 12 Uf con razón chicos Y es que por ejemplo De aquí yo no tenía Y me traje 10 Pero miren Al final del día Nos sobraron materiales Que esto está perfecto eh Está sumamente perfecto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vámonos rápidamente A comprarnos dos cueritos Esperemos que no nos salgan Tan caros Van a ser como 140 mil Y vamos a regresar A craftear ese último Bastón Se me hace muy raro Y muy triste Que no nos haya salido Ninguna sobresaliente Al menos Pero bueno Vean Llevamos 23.6 millones Que no está mal Nivel 76 Ya podemos craftear los DT7 O era en el nivel 80 Ahorita vamos a ver Nivel 77 Vamos a poner aquí cuero Cuero Punto 3 Puff 160 mil Ya tenemos lo suficiente Vamos a ver Cuanto vamos a recuperar A este si le voy a meter foco Si me lo permite Y me alcanza Si le voy a meter A este si A ver chicos A ver Vamos a ver Está super chido Ver como es que sube En todas las ramas A ver A ver ¿Dónde era? Era aquí ¿No? Ay No me haya equivocado No Así era aquí Aquí andábamos Ok Ok chicos La hora de la verdad Ha llegado Materiales listos Si Y si Vamos a meterle Foquillo No No Tengo foco Dale Vamos a ver ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Uh Qué buena suerte Sí Uy No 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 Vean nada más A ver ¿Cuánto usé aquí? En total 23.9 Nada mal Uy Qué buena suerte Chicos Vale Un millón Novecientos Uff Qué buena suerte Oh Sí Sí que sí Chicos En Brasil Le vendimos Nuestros caballitos Bastante Bastante Bien chicos Eso sí me alegra Me alegra bastante ¿Cómo quedamos con los diarios? A ver Miren Se llenaron Cuatro de T6 57 T5 24 T4 Y quedaron unos cuantos abiertos todavía Uff Materiales devueltos La verdad es que Mira Tres cueritos Bastante bien Tablar 5 Muy bien Nueve de Tier 5 86 De Tier 4 Cuoritos 21 De Tier 4 7 De Tier 4 Bastante Bastante Bien Y ven aquí Que chido Pero a ver Vamos a cometer una locura Vamos a ver cuánto nos cobran Por subir calidades Al menos de estas Mira Estos Este Y de ahí en más Uy Solo me deja ese 300 Uff Es mucho ¿No? Un intento Ok Me parece bien Vean esto Uff Espero que esto no me vaya a doler mucho Uno más Uff Híjole Yo creo que ya chicos No quiero estar gastando más Porque al final del día Esto Si bien lo voy a vender Si alguno de ustedes Está interesado en comprar Alguno de estos Por favor Háganmelo saber En los comentarios De preferencia Ven esto De preferencia Este Si alguno de ustedes De pura casualidad Está interesado Entren al Discord De El canal Y por favor Ahí en En Trade O algo así O en En Charlemos Es un apartado De Un canal De 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 Plática Este Déjenmelo ahí JJ Yo quiero un bastón Cambioformas Este Si es que a ustedes les interesa Claro Y así Entonces la verdad Vamos a ver como quedamos acá Que esto Me Híjole Me siento muy muy feliz de esto A ver Vamos a ver Está un poquito más por acá abajo Nivel 81 Tier 7 Full Excelente Esto está súper bien Cómo quedamos en las individuales Oye Si crafté uno de estos No Si mira Y ni siquiera Especuló O creció ahí Están acá Mira Aquí Quedamos Pues esto no hice De este ya Llegamos al nivel 13 De los sangrienta Al 9 De los artesanos Especialistas En criaturas infernales Llegamos al 3 No es cierto De eso Ni siquiera crafté No no crafté de estos Ahora bien De los golems Llegamos al 16 Y de los luz de alba También al 16 Bastante bien Aquí apenitas Mira ahí vamos Poquito 8 mil Hicimos Pero Uff Esto me tiene Bastante Bastante feliz Entonces Pues nada chicos No me queda más que agradecerles Que Estén presentes Vamos a ver Vamos a la isla gremial Antes de todo A ver Vamos a bajar Aquí No me queda más que agradecerles Que hayan llegado hasta acá conmigo Si es que No, no nos dejó nada aquí El señor Tokio Recogió su plata Este Agradecerles como siempre Que hayan llegado hasta acá conmigo El apoyo El que estén El que Dejen un like Que compartan Que se suscriban Que dejen un comentario Recordarles que es total y completamente gratis Gratis Que se suscriban Este También decirles que si quieren formar parte del gremio Ahí en la descripción del video Está el Discord del gremio Para que se postulen También está el Discord del canal Por si quieren formar parte de Y Que más En la descripción también van a encontrar links A videos que tal vez les puedan interesar Ahora sí No les hago más largo el video Yo soy JJ Y nos vemos en un siguiente video Si es tu cumpleaños Muchas felicidades Bye Cuídense mucho